Música Hoy estamos en la zona de San Fernando Como podrán apreciar nos gustan los ambientes náuticos Es que en realidad lo que nos gusta es escaparnos de la ciudad Y cuando no nos toca otra que manejar en la gran urbe de cemento Que mejor que el Chevrolet Spark Este modelo es un viejo conocido para nosotros Su esencia está definida por la comodidad, la simplicidad, la practicidad Este nuevo Spark estrena una carrocería totalmente nueva Con un diseño y un ADN 100% Chevrolet Música Uno de los puntos que le dan mayor personalidad a este modelo Es la trompa El capot está elevado y tiene como una especie de prominencia Que es realmente muy singular Por otra parte también se destacan las ópticas Por último no podemos dejar de mencionar la parrilla Que adopta la fisonomía de los últimos modelos de Chevrolet En cuanto a diseño Música El interior es moderno Tiene buenos detalles de terminación Y aparte encontramos algunas cosas que son realmente originales Por ejemplo el tablero Inspirado claramente en el mundo de la motocicleta En cuanto a seguridad Encontramos doble airbag ABS Faros antiniebla Y quinto apoyacabezas en la plaza trasera En cuanto a confort Podemos gozar de Pack eléctrico que incluye Cuatro levantadillos eléctricos Cierra central Y espejos eléctricos También tiene obviamente aire acondicionado Y dirección hidráulica Apertura interna de baúl y tanque Y un estéreo que tiene Reproductor de CD MP3 Y entrada USB Y auxiliar Música Para ser un vehículo que mide solamente 3,64 metros de largo El espacio interior está realmente muy bien aprovechado En las plazas traseras Los ocupantes van a tener suficiente espacio Para las piernas Como también a lo alto O sea que no le va a rozar la cabeza contra el techo A menos que sea muy alto Música Como todo SintiCard que se precie de serlo Cuenta con un motor pequeño Es un 1.2 La caja es manual de 5 velocidades Las relaciones son cortas Y están claramente pensadas para el tránsito urbano El consumo en ciudad es realmente muy bueno Ronda los 6,5 litros cada 100 kilómetros Música El Spark es un auto claramente pensado para la ciudad Con un confort de marcha agradable Agradable con unas suspensiones permisivas Con mucha agilidad y un consumo escaso Música Nos despedimos hasta la próxima Más detalles los vas a poder encontrar en www.tiempomotor.com Música Música